Gracias, secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, alcaldesa de Lerma, directores generales de Turismo y Patrimonio Cultural, procuradores, senadores, diputados, queridas amigas y queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y bienvenidos a Angeli, la nueva edición de las Edades del Hombre, que en este 2019 convertirá a la localidad burgalesa de Lerma en destino obligado para todos los que amamos la cultura y el patrimonio y disfrutamos de experiencias turísticas singulares y de calidad. En Lerma damos continuidad a un ciclo expositivo que ha tenido en la localidad segoviana de Cuellar y en la palentina de Aguilar de Campó las sedes de las dos últimas ediciones. Ambas han recibido más de 350.000 visitas conjuntamente, visitas que han contribuido de forma significativa a dinamizar económica y turísticamente dos territorios de por sí repletos de grandes atractivos para el viajero. Estas y las demás ediciones de las Edades del Hombre han dejado una huella imborrable porque esta iniciativa que cumple su XXIV edición es mucho más que una magnífica exposición. Las edades están asociadas de forma inseparable al imaginario colectivo de todos los castellanos y leoneses y representan lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos en Castilla y León. Ángeli y Lerma toman el testigo de este proyecto que año tras año renace, se fortalece y se presenta como uno de los grandes eventos culturales de España. Hace apenas dos meses en Intur dimos a conocer la imagen de la exposición y hoy presentamos un completo programa de promoción con propuestas que van a potenciar la vertiente turística de este proyecto cultural y que van a contribuir a diseñar un producto turístico atractivo que mejorará la experiencia del visitante. Así conseguiremos una mayor visibilidad del destino Castilla y León tanto dentro como fuera de España. Y para esta renovada edición proponemos adentrarnos en Lerma, en su territorio, en toda la comunidad, de la mano de la nueva marca turística Rutas del Vino de Castilla y León, con el fin de mostrar los grandes atractivos y posibilidades que ofrece nuestro enoturismo. Gracias a las siete rutas certificadas, con especial protagonismo, como no, de la Ruta del Vino Arlanza, de la que forma parte el municipio de Lerma, las edades del hombre nos permiten conocer culturas milenarias que conviven en perfecta armonía con las más avanzadas tecnologías. Modernidad y tradición, que lejos de contraponerse, se unen y convierten a Lerma y al territorio que acoge la denominación de origen de su vino en un destino perfecto para disfrutar de la cultura, de la enogastronomía y de la naturaleza. La unión de estos grandes atractivos turísticos va a potenciar las acciones de promoción y comercialización de Ángeli, acciones que desarrollaremos a través de jornadas comerciales en Lerma, Madrid y el País Vasco, que pondrán en contacto a nuestros empresarios con operadores turísticos nacionales especializados. El mercado de contratación, que celebraremos en Burgos, esta vez con carácter internacional, gracias a Tourspaña. Y dentro de las actuaciones de comercialización, vamos a incluir las edades del hombre en el catálogo de circuitos turísticos de Castilla y León, contando con la colaboración de empresas mayoristas con gran alcance nacional. Y, por supuesto, participación en ferias, tanto nacionales como internacionales. Fitur, Galicia, Navarra, Barcelona, País Vasco... En definitiva, en todos aquellos lugares en los que la voz de Castilla y León, la imagen de Ángeli, va a ser un atractivo para nuestros turistas. Cada edición de las 23 celebradas hasta el momento ha sido una gran oportunidad para resaltar los tesoros de Castilla y León. Y en 2019, Lerma mostrará su incomparable atractivo enoturístico que uniremos a otra de sus grandes fortalezas, los monasterios. Vino y monasterios conforman un maridaje perfecto que, estamos seguros, atraerá a miles de turistas a la Villa Ducal y a toda la provincia. Los grandes monasterios burgaleses, Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Lerma, San Pedro de Cardeña, La Vid, Santa María de Miraflores, Santa María la Real de las Huelgas, San Pedro de Arlanza, entre otros, son sólo una pequeña muestra de la inagotable propuesta cultural y patrimonial que encontrará el viajero cuando visite la nueva edición de las Edades del Hombre, que abrirá sus puertas el próximo mes de abril. Además, a través de una intensa labor de coordinación institucional, trabajaremos conjuntamente con el Gobierno de La Rioja para diseñar propuestas de promoción conjunta que convertirán a Ángeli en una cita imprescindible para los amantes del enoturismo, de la cultura y del patrimonio. Me gustaría destacar que el trabajo de promoción que desarrollamos desde la Junta de Castilla y León no sería posible sin la colaboración del sector turístico sobre el que se asientan estas iniciativas. Así, un año más, fruto de la coordinación institucional y de la colaboración público-privada, pondremos en marcha la tarjeta turística y los menús edades. Contaremos con la aplicación móvil Las Edades del Hombre y contaremos con la colaboración de nuestros grandes colaboradores Renfe, Bankia, Molero, la denominación de origen Rivera del Duero y ONCE, quienes suman a nuestras actuaciones promocionales un mensaje de fuerza y efectividad. Y voy concluyendo. Estoy segura de que Lerma, uno de los pueblos más bonitos de España, situado en un territorio único, con un riquísimo patrimonio cultural y asentado en una tierra que huele y que sabe a vino, recoge el testigo de esta nueva exposición con la misma responsabilidad, con la misma edición, con lo que le hicieron las localidades que antecedieron. Mi agradecimiento sincero a la Fundación Las Edades del Hombre. Gracias, Gonzalo. Hablar de la Fundación Las Edades del Hombre es hablar de sensibilidad y es hablar de excelencia. Gracias también al Ayuntamiento de Lerma y a la Diputación Provincial de Burgos, así como a todo el sector turístico implicado en este proyecto. Gracias por la ilusión, gracias por el compromiso, gracias por el trabajo que todos juntos desarrollamos para alcanzar un nuevo hito para el turismo de Castilla y León, de la mano de las edades del hombre, de la mano de Ángeli. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.